Las consultas por alto consumo de alcohol se están incrementando en los diferentes consultorios, problemática que se deriva debido a los problemas de estrés en las personas y que éstas deberían de ser tratadas, dijo la psicóloga Yesenia González. Tenemos que tomar en cuenta que el estrés no se resuelve con la ingesta de licor o de droga, sino que el estrés se resuelve a través de atención psicológica, de poder hablar con la familia, porque hay muchas personas que toman y ya cuando están tomadas expresan la emoción del enojo y ya con el enojo dicen cosas o hacen cosas que después se arrepienten, gastan, usan su tarjeta de crédito y eso le suma estrés. Entonces tiene que evaluar los beneficios de sus conductas y tomar muy en cuenta la seguridad emocional y la salud emocional. Usted si se siente muy cansado, muy agotado, tómese unas terapias de relajación, tómese un tiempo para conversar con su familia, salga pero evite los excesos porque los excesos siempre nos llevan a más estrés. No nos quitan el estrés sino que nos aumentan el estrés. González dijo que la mayoría de los afectados son personas jóvenes. Muy importante la comunicación familiar. Cuando entramos en el alcoholismo es porque tenemos una necesidad de afecto, de llamar la atención. Tome en cuenta cuando usted está tomado, cuántas personas se preocupan por usted. Cuando le dicen va a salir, va a ir a tomar, va a ir a ingerir licor, cuántas personas están encima de usted, preocupados por usted. Lo que está buscando en este momento es atención. Entonces comuníquese con su familia, hable con su familia, dedique tiempo a conversar y tener conversaciones incómodas. Decir las cosas que a usted le molestan, las cosas que le gustan para que pueda tener esa apertura y evite entrar en consumo de droga o de alcohol en exceso. En su mayoría son personas jóvenes, entre 20 y 35 años. Este tipo de personas pasan mucha ansiedad en el área laboral, en el área familiar, porque recordemos que están formando su familia, están comprando su casa, su carro, y todo eso hace que tengamos mucha deuda y se generen muchos estados ansiosos. Noticias 12, Darlene Tellez.